hola youtube me llamo de gozame aqui, bueno hoy en diciembre como el lego ninchago, hoy el pido de santa cruz y el lego ninchago cae, yo tengo espejito en boards, pero el login tengo este boards, tengo este, pero el cae pido este, cae fuego, yo ya tengo el login ninchabede, ya tengo, solo pregunta y ya, dejame abajo en comentarios, por favor youtube, por favor, toman like, su conversadora, tu canal chicos, tu vijeras, bueno youtube, te veo mañana, bye